Ahí se viene Federico Martínez, se va al hotel, se entra al área, rebotó... El de Liverpool gastó Martínena, robaba la pelota por el costado derecho, Federico Martínez se la abrió y aparece como un fantasma en lateral del Liverpool por el costado derecho, dispara con tiro cruzado y a los 4 minutos de juego de este segundo tiempo aparece la apertura en el marcador Gastón Martínena el gol, gana Liverpool 1-0 en Belvedere Había arrancado mejor Liverpool, un golazo realmente del equipo Negri Azul, una jugada perfecta en ataque una pared extraordinaria entre Chacón y Federico Martínez, un taco gourmet del jugador ex danubiano para Federico Martínez que la abre para la subida de Martínena que por derecha realmente desnivela un derechazo formidable del lateral volante Negri Azul para meterla en el arco está ganando Liverpool, golazo del equipo de Bava Alan Rodríguez con Romero, Romero que la abre toda para Facundo Rodríguez, ni una cosa ni la otra no llega, rebota, se pela afuera, se va mostrando Facundo por el costado se está tratando de meter tres cuartos de cancha Nicolás González llévasen las pelotas para Facundo, detiene el Barona abre por la derecha, peligro, centro de Lozano, viene la pelota, la va buscando tiró Facundo al arco ¡Gol! ¡Gol de Boston River! Facundo Rodríguez, el arquitecto del gol del Boston la fue a buscar a la izquierda, la tocó, se fue hacia el centro la abrió por la derecha, la recibió y le pegó cruzado de pierna zurda bien abierto, milimétrico al arco del Entinelli y a los 13 minutos de juego de este segundo tiempo aparece el gol Facundo Rodríguez para Boston River que bien que acomodó el cuerpo el número 7 que bien que buscó el perfil exacto para la pegada el número 7 acarició la pelota vio el hueco contra el ángulo inferior derecho del arco del Entinelli el arquero vio obstaculizada su vista con la presencia de jugadores en el área reaccionó un poco tarde pero un gran remate de Facundo Rodríguez para empatar el partido cuando Liverpool estaba mejor cierto el resultado con derechos, tiro libre que va a ser efectivo por el costado diestro 27 minutos de juego de esta segunda parte, están 1 a 1 pero para mí está abierto, esto no termina así va buscando la pelota y dominando puede ser para cualquiera, se han cometido errores y aciertos centro que viene al área, cabeció, rebotó para la pelota dominó, la tiene Figueredo gol gol de Liverpool Figueredo tras el centro de la derecha, una pelota que sobra y le quedó para empalmar, insistió en la primera vez en el rebote le dijo que no y después de caprichoso, la apretó fuerte y la mete en el ángulo al minuto número 27 de juego de este, de este segundo tiempo el capitán Figueredo hace el gol gana Liverpool 2 a 1 estaba abierto el partido, era unida y vuelta era incierto el resultado acá el Tofi Figueredo sacó todo el manual de la técnica de un soberbio jugador de fútbol un control espectacular, prácticamente en la media luna del área la empalmó de pierna izquierda la puso en el ángulo del arco de Falcón un golazo para encuadrar del Tofi va con la pelota Boston River intenta estar en el área, peligro, que buena jugada dominó, puede venir, tiró, rebotó quedó bollando, le da revancha tiró, gol gol de Boston River a Alana Jesús Rodríguez se encomendó al cielo para el gol del empate el equipo de Boston River una pelota que se le devuelve en el remate hay que ser claro que ligó como un caballo la pelota rebota y le quedó servida en su segunda intentona para colarla al otro palo y al minuto número 39 de juego de este segundo tiempo el premio, la insistencia para Alan Rodríguez intentó de surde y no salió la paró y intentó de derecha y fue al arco empata Boston River, están 2 a 2 todo el mérito para Boston River que se posicionó en el área de Liverpool todo el error de la defensa negriazul que le dio 2 oportunidades a Alan Jesús Rodríguez y en la segunda no perdonó de puntín a los Romario Alan Jesús Rodríguez resucitó a Boston River informa